Tengo un amigo que es entrañable, que lo quiero, que lo adoro mucho y desde hace muchos años vive una situación muy difícil, personal. Es un genio de la música, es un verdadero genio de la música, de la guitarra. El gordo este no es porque se está bien de salud y anda conmigo, así que está muy chévere. No, es otro amigo a quien le mando mi espíritu y mi corazón y con el deseo de que se sane de una vez por todas. Gracias, para volver a tenerlo alegre, feliz entre nosotros con su guitarra, con su música, con sus acordes. Este amigo, algún día ojalá no nos den una mala noticia con él, sino que lo podamos tener de regreso al mundo de los que aún no somos como él. ¿A dónde va el dolor cuando no está pulsando tu alma? ¿A dónde van sus alas a embriagarse de canción? ¿A dónde va el dolor a reclamar tantas nostalgias cuando calla tu guitarra? Dime a dónde va el dolor animador de tus entrañas, que descubrió en tu infancia su más lúdico rincón. Donde tu corazón vistió de frágil mascarada en tu rostro la esperanza por aquel que se marchó. Dibujaste penas con sonrisas de tu voz, una delicia que suspira en la añil, un eterno acto infantil. No te entiende nadie, solamente el aire, solamente el aire. Dime el secreto de hacer comedias con la tragedia de cada día, de hacer poesía con la agonía de los que te aman a pesar de todo y no te dejan solo. Ahí ve, con tus utopías, dime qué viento sopla en tu brisa, una caricia, seis sentimientos, que va por dentro de tu mirada cuando te agigantas dibujando acordes. Dueños de la noche que jamás te alcanza. Dibujaste penas con sonrisas de tu voz, una delicia que suspira en la añil, un eterno acto infantil. No te entiende nadie, solamente el aire.